...y digo que detrás de toda secretaria hay una ejecutiva encubierta. ¿Qué quiere decir esto? Que toda acción, toda labor de un asistente que trabaja de forma profesional y dispuesta a generar valor, encierra así el proceso de una acción ejecutiva. ¿Por qué ejecutiva? Uno dice la palabra ejecutiva y se imagina un gran salón, un gran despacho con un escritorio, alguien recostado y con los pies sobre el mismo. Pero no, está analizado desde el punto de vista, desde la celeridad ejecutiva, desde la rapidez, que no difiere tiempo para su ejecución, que debe realizarse en forma expedita. Y que ahí es donde se demuestra la eficacia de cada paso dado en el proceso. ¿Encubierta por qué? Encubierta no porque está escondida, no porque está oculta, está latente, está a punto de salir, está a punto de dar a luz, de demostrarse. Muchas veces, algunas habilidades y funciones están prontas a demostrarse, pero no se terminan de desarrollar, no se terminan de convencer. Entonces, una de las certezas que elabore en el libro es de que la ejecutiva encubierta siempre está presente detrás de toda secretaria que quiere crecer y que trabaja en forma profesional, con pensamiento profesional, como en la charla que vimos ayer, que escuchamos ayer sobre la parte de recursos humanos, la actitud positiva, la actitud proactiva, el pensamiento proactivo. Detrás de un pensamiento tóxico viene una actitud tóxica. Entonces, tenemos que predisponernos a realizar lo mejor en cada tarea. Y todas tienen una ejecutiva encubierta, solo tienen que dejarla fluir. Hay una parábola, que es una adaptación a una parábola de Peter Drucker. Había tres secretarias, y al indagar a las secretarias sobre el trabajo que estaban realizando, tuvieron diferentes respuestas. Y esto se ve también en muchos trabajos. Uno va a cualquier trabajo, le pregunta a distintas secretarias, a distintas personas, y responden de diferentes maneras, según la visión que tienen. La visión que portan, y de qué manera se proyectan hacia el futuro. La primera contestó, trabajo para pagar mis cuentas. Tengo muchos gastos. No me alcanza. Siempre es lo mismo, gano poco. La segunda contestó, soy la mejor de todas y el trabajo depende de mí. Hay muchos que responden así, hay muchas secretarias que responden eso. Yo hago todo, pasa todo por mí, soy la responsable. Y la tercera dijo, estamos desarrollando un nuevo proyecto muy ambicioso. La tercera es la secretaria gerente. Porque en su respuesta, encierra el compromiso, se siente parte, no especula, se proyecta, tiene visión y está convencida de que su tarea contribuye a la cadena general del proceso y de la gestión en la empresa en donde trabaja. Entramos en la dimensión de la secretaria gerente. La dimensión de la secretaria gerente, la dimensión de la ejecutiva encubierta. Tenemos varios campos que se desprenden del eje central. Podemos empezar a hablar sobre el de desarrollar un estilo gerencial. Desarrollar un estilo gerencial. Desarrollar un estilo gerencial implica detectar y tener una posición de lo que quiero ser y cómo voy a ser. Cómo voy a tratar al otro. De qué manera voy a comunicarme. De qué forma voy a relacionarme con el otro. Cuál va a ser mi postura. Cuál va a ser mi actitud. De qué manera tengo que expresar este estilo, como ya les dije, a través de mi cuerpo, a través de mi voz y a través de mis actos. No se olviden de que se transmite mucho más con los hechos que con los dichos. Entonces, en este caso, el ejemplo de su contracción al trabajo y su responsabilidad va a hablar y decir más que mil palabras. El estilo gerencial se porta, se siente, se transmite y se trasunta a todos sus compañeros y a la dirección en general a través de todas las ejecuciones que realizo. De todas y cada una de las ejecuciones que realizo. Se trata de desarrollar competencias. Mayores niveles de desarrollo de competencias, de herramientas de ejecución y de herramientas de gestión. Habilidades sociales. Aquí hay una entrevista que podemos empezar a hablar con el tema de la diferencia que teníamos con las habilidades del hombre. Las habilidades sociales. Las habilidades sociales de la secretaria, de la mujer mejor dicho, son muy diferentes. Como ya les dije, hay que desarrollar altos niveles de empatía organizacional. No solamente deben ser simpáticas, sino que hay que ser empáticas. Que es muy diferente la concepción. Desarrollar altos niveles de empatía organizacional significa empatizar y sentir al otro, lograr ponerme en la piel del otro, sentir lo que el otro siente, vibrar en la misma sintonía. Y tengo una muy buena noticia. La gerencia del nuevo siglo está requiriendo habilidades que son mucho más abstractas que las habilidades requeridas un tiempo atrás. Se está volviendo a la sensibilidad, al trato personalizado, al entendimiento de la realidad del otro. Hay una nueva visión sobre los recursos humanos. Ya en el año 2000, las normas ISO de calidad se han transformado en certificar primero los procesos en cuanto a los recursos humanos, y no tanto a estándares técnicos. La buena noticia es esta. Que muchas de las habilidades abstractas, como se denominan habilidades inespecíficas, son aquellas que poseen las mujeres, a diferencia de los hombres. Ya el control, el mando, el poder, la autoridad, están dando pasos, habilidades, como la comunicación, como la participación.